Vox, 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 puños por la patria, viernes 13 de septiembre, gimnasio del estado, 7 de la tarde por el campeonato del mundo hispano en el peso gallo, pelea estelar, Víctor Spock Méndez, contra Jesús Chamarras Quintero, además figurarán Rogelio Porqui Medina, Carlos el Divino Fonte, Hazán Valenzuela, y 4 peleas más, damas de 7 a 8 entran gratis, entrada general 100 pesos, ring 650, boletos en discos y novelares, y mariscos el cora, Topo Chico Invita